Por ver, solo para... Este es Samu, que va a estar en la batería. ¡Por aquí! Este es Samu, aquí en la pista. Y yo... Aquí, yo soy Bruno. Ya te fueron, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡No hay que ir a ver el solo, eh! ¡El solo de Maru! ¡El solo de Maru! ¡Solo de Maru! ¿Hay que ir a ver el solo?